El proyecto Más Algodón Perú es una iniciativa de cooperación sur-sur trilateral desarrollada desde 2015 de forma conjunta por la Agencia Brasileña de Cooperación, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú para reactivar y fortalecer el sector algodonero del país. Durante cinco años de ejecución fueron fortalecidos los conocimientos y se intercambiaron buenas prácticas entre técnicos e investigadores de instituciones brasileñas y peruanas, agricultores, agricultoras y gremios del sector algodonero nacional. La conformación del Comité de Acompañamiento del proyecto Más Algodón Perú permitió la gestión compartida entre instituciones socias brasileñas, peruanas y la FAO planificando y ejecutando el proyecto. Las acciones se llevaron a cabo en los departamentos de Piura, Lambayeque e ICA para apoyar la recuperación de la competitividad de la agricultura familiar algodonera mediante la mejora de los rendimientos del cultivo y de sus ingresos. Cerca de 3.000 agricultores y agriculturas participaron en 94 días de campo, ampliando sus conocimientos en buenas prácticas agrícolas e innovaciones tecnológicas sostenibles. 670 técnicos y técnicas de instituciones nacionales se capacitaron en 134 jornadas de intercambio de experiencias. 14 cooperativas algodoneras fortalecieron sus conocimientos en gestión organizacional y acceso a mercados. La cooperativa Costage, que representa a 600 familias algodoneras de Piura, exportó en 2020 cerca de 42 toneladas de algodón pima peruano a Europa y Asia, gracias a la reformulación de su plan de negocio con apoyo del proyecto, lo que permitirá la exportación de más de 1.000 toneladas en los próximos años. Por solicitud del gobierno peruano, el proyecto ha producido un estudio de mercado de algodones de fibra extralarga. Para garantizar el intercambio permanente de experiencias entre técnicos e investigadores de Embrapa Algodón, del Instituto Nacional de Innovación Agraria y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, fueron promovidas misiones técnicas nacionales e internacionales entre Brasil y Perú. Por medio de la validación y difusión de buenas prácticas e innovaciones junto a técnicos, técnicas, agricultores y agricultoras en 20 parcelas demostrativas de algodón, se observó un incremento promedio de rentabilidad del 23% en cuatro campañas agrícolas. A partir de ensayos en estas fincas, gracias al manejo integrado de plagas, se redujo la aplicación de plaguicidas en 45%. El proyecto Más Algodón trabajó con un total de 14 variedades de algodón peruano, seis de ellas de fibra larga, principalmente del tipo tanguis y ocho de fibra extralarga, incluyendo tres variedades de pima peruano. Se impulsó la agricultura digital para optimizar la gestión del riego por medio del piloto Smart Agro 4.0, en alianza con la empresa telefónica, generando un incremento en la productividad en un promedio de 53% en tres fincas piloto y un ahorro del 20% del agua de riego. Fueron validados equipos de cosecha mecanizada en parcelas demostrativas de Lambayeque e Ica y en instalaciones de línea. Se probaron seis mochilas aspiradoras, seis cosechadores eléctricas de mano y una cosechadora piquer de dos hileras. Para compartir información técnica y planes de manejo para erradicación y control del picudo del algodonero, se llevaran a cabo misiones de expertos de Perú a Brasil y a Paraguay, así como de investigadores de Embrapa Algodón que viajaron a Perú para el intercambio de experiencias. Expertos de Senasa e INIA fortalecieron sus capacidades técnicas en actividades regionales del proyecto Más Algodón sobre manejo, control y erradicación del picudo. Bajo el liderazgo del Midagri, con apoyo del proyecto, fue elaborado el Plan Nacional del Algodón, principal instrumento de política pública destinado al sector algodonero, textil y de confecciones del país, con una propuesta de inversión de 13 millones de dólares del gobierno del Perú para 10 años. Esta iniciativa de cooperación internacional ha generado oportunidades para la reactivación de la cadena algodonera peruana, desde una mirada de sistemas sostenibles de producción que rescatan la importancia ancestral, cultural y económica del algodón en el país, promoviendo la producción articulada al sector textil, fortaleciendo gremios algodoneros, fomentando innovaciones tecnológicas y el acceso inclusivo a mercados. Juntos, contribuimos para el fortalecimiento del sector algodonero de Perú y de Latinoamérica.